Le presentamos el comentario como cada sábado de la doctora Diana Rodríguez de Ibarra. El día de hoy nos habla ser un buen mexicano. Muy buenos días, voy a platicar con ustedes sobre ser un buen mexicano. El grito de independencia es un suceso que para los mexicanos ha quedado grabado emocionalmente en la mente y en el corazón. Ser mexicano es tener un sentido de pertenencia, es regocijarse con la patria y es evocar este sentir en todos los momentos, especialmente cuando alguien o algo altera la paz y la seguridad de nuestro país. Sentir el orgullo de ser mexicano no se reduce a festejar cada 16 de septiembre vistiendo el traje de charro o reunirse entre amigos para celebrar el grito de independencia con cerveza y tequila. O aprovechar el puente para vacacionar o para llevar a los niños al desfile. Ser no solo mexicano, sino un buen mexicano es todo lo contrario y mucho más de lo que acabo de mencionar. Un buen mexicano realmente patriota es aquel que es responsable con su persona, con su familia, con su trabajo. Respeta las leyes establecidas, respeta los derechos de los demás y aporta sus ideas propositivas para el bien común. Un buen mexicano es el que enseña valores a sus hijos con la palabra y la acción, ya que los niños y jóvenes de hoy deben saber y aprender que México sí es un país de gente buena, sana y trabajadora, y que son los menos los que quieren que México pierda el rumbo. Ser un buen mexicano es hacer patria, una patria genuina, hecha a pulso por el trabajo de todos los mexicanos. Es un quehacer común para seguir haciendo de esta patria no una tierra promisoria, sino una verdadera tierra de bienaventuranza. Ser un buen mexicano es ser honesto, leal, valiente, trabajador, respetuoso, educado y responsable. Desarrollar estas cualidades es la clave para combatir los males que aquejan a nuestro país, para volver a ser el México de antaño, que nos permitía salir a la calle sin temor a ser asaltados y mucho menos secuestrados. Hoy, que celebramos la independencia de México, hagamos todo lo necesario para ser gente de bien, gente de paz, empezando por la familia y volver a sentirnos verdaderamente orgullosos de ser mexicanos, que vivimos en un país de absoluta libertad. Tengo para ustedes una evaluación para medir qué tan buen mexicano es usted. Con gusto, les envío el comentario, mi Facebook, Diana Rodríguez de Ibarra, mi Twitter, Diana R. de Ibarra. Y que pasen felices fiestas patrias.